Lo puede en el futuro y todo, pero a veces sí se necesita también eso, a veces no. Porque el calor de una madre, nadie lo va a reemplazar, nadie, nadie. Ahí nunca va a ser igual cuando te enfermas y quieres que tu madre esté allí y no está. Me acuerdo cuando me vino la administración, primera vez, en la escuela ya habían dicho cómo era. Pero como siempre, mi abuelita, desde pequeña, nos crió, porque ya se fue, nos dejó a cargo de mi abuela, la que ya murió. Yo no hallaba cómo decirle a ella, mira abuela, ya vi la renta y todo eso. Entonces, porque uno como está dicho, no sabe ni quién ponerse ni nada. Entonces, cuando yo vine a la escuela y fui al baño, me vi que ya andaba luchando. Por ley me tocó decirle, abuela, yo ya vi la cosa y cómo es y todo eso. Hay muchas cosas de que en esas circunstancias te hace falta tu madre porque... Por la confianza. O sea, para todo ella. Ella tiene que estar acá para todo. Y no una abuela. Pero, yo sabe por qué hace las cosas, y gracias a Dios la tengo viva y sé que algún día, de la edad que soy Jenny, la he visto solo una vez. Solo una vez. En 200 años. Porque ella no puede venir. O sea, ahorita está aplicando para ver si por medio del trabajo ella puede venir. O sea, sí puede venir, tiene TPS, solo saca el permiso, lo dan y ella puede viajar. Pero por situaciones económicas y todo lo demás, me imagino que ella se tienda a venir. Pero, igual. Pero para que... Ajá, también de salud. Pero para que veas, vaya, a Jenny sí se le vale porque ella la dejó. Ella no supo lo que es crecer con su madre. Le ha calado por teléfono, siempre estuvo pendiente de ella. Con poco, porque obviamente no podía, con mucho, pero no creció con el cariño de la madre. En cambio, vos a los 17 años, Eva, y te pones a chiar como que eso, una niña de 5 que la dejó la mamá, tampoco. Vaya, ahora vamos... O sea, lo que me enamoré de ella es estar con ella porque a veces, o sea, cuando me voy, lo leen para la casa, o sea... Lo necesitas más ella, sí. Y era... Lo sé. Doble, 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 doble. Sí, doble. Páguenle el coño, páguenle el coño a este viejo. Y ahora que, no sé, que mi mamá me recibiera allí. Y, o sea... Ay, no, mira, no es que te quiero ofender a tu mamá, pero qué ridícula, niña. Pero bien, pero bien, ajá, cada quien, la verdad, pero yo creo que alguien a esa edad ya, ya, no. O mira, o sos demasiado, demasiado dependiente de tu abuelo y te animo demasiado, vieja. De tu mamá. De tu mamá. Demasiado mimada por hoy te sentía así y eso, ay, no, qué pena, qué pena. Le voy a hacer una pregunta a mi mamá y Pepe así llora ya. No, es que no, guau. Es que ella fue mimada también. Y a los 17 años también se fue, a los 17 se fue él. Sí, en ese caso él salió huyendo. No, pero es que vos, vos, sabes, así, no, es que eso ya, ahora, eso, sí, sí, mandémosle que vaya. Yo te aporto un dólar, hija, para que vayas. No, pero ahora sí voy entendiendo por qué sos como soy, es que vos mimada es que estás. Esto es lo que le quiero decir. Vos no tenés la casta de una mujer hecha y derecha. Vos tenés mentalidad de ocho años y ahí te quedaste estancada porque, porque te mimaba demasiado. ¿Sos la única hija? Hembra, sí, con razón. Entonces, creciste o tu mamá te hizo crecer como la princesa, la niña, la muñequita de casa y por eso es que sos como sos. ¿Y por qué la dejó ir, pues? Por eso. Te apuesto que el hermano no lloró así. El hermano chiquito. Y te aseguro que tu mamá, yo creo que tu mamá ahora ha de decir, hija, yo quiero que saque usted todo, los, 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 no sé, las fuerzas y todo para que. No, imagínese, imagínese que tu mamá se llegue a enfermar allá, una enfermedad así bien grave, no va a tener el valor de decir toda la voz. Ajá, vas a ver que se va a poner. Y en lugar de apoyar, además, la mamá va a poner, así que ya está. Pásale. Pues sí, pero hija, para que tu mamá tenga la confianza y todo cambia, porque no, hija, 19 años. Ella tiene que hacer un apoyo moralmente. Por cierto, cuando ella tiene la confianza de ella, hasta ella misma la puede apoyar, mamá, vamos a salir adelante de esa enfermedad, puso fuerte, mamá. Oye, imagínate, dos años, dos años a veces no es suficiente para acostumbrarse en Estados Unidos a la vida. Imagínate cada vez que hablas con vos te pones así, la pobreza. La pobre, la pobre, la pobre señora, la pobre señora o muchacha, ¿cuántos años tiene tu mamá? Cuarenta y algo, me imagino. Esta pobrecita es esa desesperada, vos no, yo no. Vos tenés que hacer una ayuda moral para ella no tenerla así como la tenés jodida. Mi mamá quizás se pusiera así, si quizás la hubiera dejado y ella no lo hubiera hablado nunca, mamá. Y es lo que estoy diciendo yo. Vaya, hoy vamos a un caso especial, pasada, Felipe. Vamos a ver, vaya, ahora, ahora sí vamos a los casos que de verdad, escucha bien, escucha bien, escucha bien. Esto sí es necesitar una madre y no tener, escucha, escucha, vaya, Felipe. Amos allí, yo no los dos. Ajá, por eso, vaya, Felipe. Véngalo por si alcanza y llora. Felipe, vaya, mira, yo sé que vos sos fuerte, pero a la vez también tenés sentimiento, ¿verdad? Sí, obviamente. Porque yo te he visto chillar por una mujer. Y no, y no necesariamente tu mamá. Ajá, y no por tu mamá. Pero, Felipe, antes nosotros a vos teníamos como un bicho pasmado que no era consciente de lo que estaba pasando, pero ya vimos de que vos no. Mucho más vivos que nosotros. Entonces, ahora te pregunto, Felipe, ¿a los cuántos años murió tu papá? Bueno, nosotros antes no vivíamos aquí. Bueno, mi abuela sí vivía aquí. Sí. Entonces nosotros vivimos en una zona cocalito. Ajá. Entonces como la casa, nada de nosotros, no queda de mi tío, el que está aquí ahora, que vivía aquí. Entonces él nos dijo, mire, ese tiene que ir porque voy a ocupar la casa. Ajá. Vino mi mami y habló con mi abuela y le dijo que mi tío... Lo había corrido, ajá, le había dicho que fuera. Entonces vino mi abuela y le fue a decir a mi mami, le fue a enseñar el terreno, ahora no tengo la casa yo. Ajá. Entonces mi papá, como era abuelo... ¿Y muriego? Sí, mujeriego también. Ajá. Entonces mi papá, bueno, este es mi mamá, mi abuela, este, yo y el comodo que como querían matar en una cuneta. ¿Vos escuchaste? Sí, yo he dejado allí. ¿Tenías tres años? Ajá. Y yo he dejado allí en una cuneta, muerto, adentro de la cuneta, sin ropa, macheteado. Pues pucho. Entonces, a los cuatro años yo, ya, ya estábamos viviendo aquí, ya, este, mi mamá se iba a conseguir mi papá. Ajá. Después en vez se me, me monta allí, este, dos, las... Gracias, papá. Sí, 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 sí. Ya me quedé con mi mamá. Solo con tu mamá, mamá, ¿qué se llamaba? Mamá, la piedad por ti. La niña piedad, ajá. Piedad. Vaya, entonces... ¿Humildad o piedad? Humildad le decían. Humildad le decían, pero llamaba piedad. Se llamaba piedad y le decían humildad. Así le decían. Humildad decía mi mamá. Ajá. Vaya, entonces, entonces, la humildad que se parecía con tu otra tía, ¿cómo se llama? Con la Ruth. Con la Ruth. Sí, se parece, igual está casi. Vaya, entonces, Felipe, vos vivías solo con tu mamá y vivías en una situación de pobreza bien extrema, ¿va? Vaya, luego te pasó a vos lo que, pues esta bicha, pues gracias a Dios no le ha pasado, porque me imagino que es duro. Perdiste a tu mamá cuando tenías que dar. Cinco años. Yo me, yo me, yo me... ¿De qué murió ella? ¿De qué murió ella? Ella murió en el hospital, porque le daban muchas cosas en los riñones. Ah. Y seamos hoy aquí, y seamos aquí. Y como ve, iban a operar también. ¿Y vos te acordaste de todo eso? Yo viste todo eso, Felipe. ¿Te acordaste de todo eso vos? Viste todo eso. Vaya, ahora te pregunto yo, Felipe, ¿qué tantas faltas sentís que te ha hecho tu mamá vos en tu vida? Pues me ha hecho bastante falta, porque, o sea, estaba sin mamá, es como estaba sin una misma, porque a mí mi mamá me ha faltado, fíjese, porque si ella estuviera, ella me lavaba mi ropa. Y ella me... ¿Venía tu mamá? La comida, la comida. Dame, dame papel, dame papel. ¿Crees vos que si tu mamá, si tu mamá, si tu mamá viviera, ¿crees vos que vos te hubieras perdido en los vices como te perdiste? No. Va, que no, va. ¿Crees vos que si tu mamá viviera, hubiera sufrido lo que sufriste con tu abuela, por ejemplo? Porque tu abuela también sufriste, va, porque te pegaba, señora, te pegaba duro, va. Estaba riata. Va, era, era brava, señora, era brava. ¿Cómo te digo? ¿No vas a venir para acá, no, monos? ¡Hazacón! Una vez me recorré. Ah, ¿con qué te me vas a correr? ¿Qué te vas a correr? No, no, la mamá, también, bien, ¿no? No, 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 no. Yo una pata la tenía encadenada una vez. Ah, cierto. Entonces, Lipe, ¿crees vos que si tu mamá hubiera estado, hubiera tenido la necesidad de vivir con tu abuela, y yo sé que con tu abuela también, sí sufriste, va, porque también era rebelde vos también? pero quizás con tu mamá hubiera sido diferente tu vida va entonces el ip sea ese te hace falta tu mamá cuando va al cementerio que pasa por ahí me acuerdo que lo esté visto que vas a buscar la tumba de ella y siempre vas y quieres limpiar la voy a hacerle algo la tumba tu mamá entonces el ip otra cosa cada vez que haces algo vos así como un reto extremo siempre te acuerdas tu mamá y decir lo voy a hacer por mi mamá entonces para bolipe representa mucho en la falta de tu madre desde los 7 años desde los 5 entonces qué tantas faltas en tipos que te hace tu mamá así como que hay momentos que te acuerdas de acordar de ella y decir mamá porque te fuiste están tan luego porque no no te vi el crecimiento porque no te tuve porque no estuviste para ayudarme en los momentos difíciles